Hola a todos y bienvenidos a mi canal Isa17, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les traigo un video en el cual les voy a hablar sobre perfumes de rosas, perfumes que contienen la nota de rosa y que es una nota muy prominente en estos perfumes y que son perfumes que me encantan, que huelen muy bien. De toda mi colección de perfumes, estos son mis preferidos que tienen la rosa, que tienen la nota de rosa, son estos mis preferidos. Así que si quieren saber de qué perfumes les voy a hablar, los invito a que se queden y miren el video. Gracias. Empecemos con este de aquí que se llama Xiao y es de Vincent Camuto. Y es así como se ve la botellita. Es una botella muy coqueta, en especial la tapa. Ven qué bonita, se ve como si fuese una corona o algo así. Muy bonita, muy coqueta. Y el precio de... yo tengo el envase chiquito, pero déjenme decirle que lo compré a buen precio. No me acuerdo el precio exacto, pero sí me acuerdo que era un precio económico. Pero ojo que es la botella chiquita. Ahora, este perfume, ¿a qué huele? Huele a rosas, como ya les he dicho. Este video va a ser de perfumes con rosas. Entonces, esto huele a rosas, pero rosas combinaditas con qué? Con... ¿Qué les digo? Con vallas. Diferentes vallas. Huele muy rico. Y las rosas acá, a propósito, son dulces. Rosas dulces. Este es un perfume floral, debido a las rosas, al aroma de las rosas. Es un perfume frutal, debido al aroma de las vallas, que aquí está bien pronunciado. Y es dulce. Porque las rosas acá, huele dulce, dulce. Este es un perfume dulce. Muy rico. Muy agradable. Muy juguetón. Es un perfume... No quiero decir juvenil, porque en realidad yo creo que este perfume, cualquier persona de cualquier edad se lo puede poner. Pero me viene a la idea la palabra juvenil en el sentido de que... ¿Qué les digo, no? Que relaciona esta palabra con una persona alegre, contenta, feliz, ¿no? Activa. Así. Así es como es este perfume para mí cuando lo huelo. Es muy rico que me van a deponer... Todos estos perfumes. Ya he hecho el perfume... Este video en inglés. Porque ustedes saben que hago mis videos en inglés y en español. Y ya he hecho el video de inglés. Y cada vez que leo un perfume, me decido... Pero quiero poner... No quiero poner, pero no. No, no. Porque huelen tan rico. Pero bueno. Eso es lo que tenemos aquí. Rosas, bayas y dulzura. Dulce. Este es un perfume dulce que huele muy rico. ¿Cuándo me pondré un perfume como este? Para ocasiones... ¿Qué les digo? Divertidas. ¿Qué voy a hacer con mis amigos? ¿Qué me voy a ir? No sé. ¿De paseo a algún sitio? ¿Lo voy a pasar bien? Una cosa así, ¿no? Para ocasiones divertidas donde sé que... Que lo voy a disfrutar ese momento. Ahí. Para esas ocasiones. La duración en este perfume es alrededor de 7 horas en mi piel. Y la proyección, buena proyección. Así que... Por ahí no hay problema. Y huele tan rico. Muy rico. Ahora. Otro perfume. Que también me gusta bastante. Ahora. El precio de este sí. No lo voy a negar. Es carito. Pero huele... ¡Oh! Riquísimo. ¿Cómo se llama? Se llama Roses Mass. Y es de Montel. Es así como se ve la botellita. Una botella rosadita. Con doradito. Muy monona la botella también, ¿eh? Ahora. ¿A qué huele esto? Esto huele... Cuando yo me lo pongo... Huelo a las rosas. Huelo el almizcle. Y también... Ah, las rosas acá. Este no es un perfume dulce. Pero sí tiene algo de dulzura. Las rosas acá son dulces. No son rosas amargas o agrias. No. Pero no es un perfume dulce. Pero sí tiene dulzura. Tiene algo de dulzura ahí. Pero bueno. Como les decía. ¿Qué huele? Huelo a las rosas. Huelo al almizcle. Y huele un aroma como al licor. Que... ¡Ay! ¡Qué rico! Este perfume me gusta. Es muy cautivante. Muy cómodo. ¡Uy! Déjame oler. ¿No? Huele tan rico. Pero eso es lo que siento. Siento las rosas. Que es la parte principal. O más grande en este perfume. Por así decirlo. Siento el almizcle. Y siento el alcohol. El alcohol acaba... O el licor, ¿no? Cuando digo alcohol me refiero a ese aroma del licor. Y qué rico es. Qué rico. Es un perfume muy elegante. Es un perfume sofisticado. Que yo utilizaría para ocasiones importantes. Que no sé. Tengo una reunión importante en el trabajo. Y quiero verme bien. Quiero verme bien presentable. Y me pondría este perfume. O tengo una... ¿Qué les digo? Una fiesta. Una boda civil. O una boda religiosa. Y quiero verme bien. No, porque es una boda. Es un evento importante. Me pondría este perfume. Porque es un aroma muy elegante. Muy cautivador. Que llama la atención. Las ganas de olerlo. Y huele muy rico. Muy rico. La duración buena. De 8 a 10 horas en mi piel. Dura este perfume. Cuando me lo pongo. No tengo problemas ahí. Y la proyección muy buena. Con este perfume. No se echen varios express. Porque no es necesario. Yo no lo creo. Porque proyecta muy bien. Muy bien. Y es muy rico. Muy rico. Muy cautivador. Ahora. Otro perfume. Que este sí tiene un precio económico. Todavía por lo que he visto. Veo por ahí algunos precios. Todavía el precio va bien. Ahora. ¿Qué es lo que tengo acá? Este se llama. Antes que me olvide. Se llama. Rose. Rose Stacks. Y es de Nina Ricci. Y es así como se ve la botellita. Huele a rosas. Y las rosas acá. Son dulces. Las rosas aquí. Definitivamente. Son la estrella. La estrella del show. Y son rosas dulces. Súper dulces. 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 Ahora. ¿Qué tan bien siento en este perfume? Siento un aromita como jabón. Así medio jabonadito. Pero es bien chiquito. Si a ustedes no les gustan los perfumes que huelen a jabón. No se preocupen. Porque aquí ese aroma. Que siento en mi piel. Así ajabonado. Si le tengo que dar una proporción. Diría un 5%. No más. Lo demás es el aroma de las rosas. Cuando me lo pongo. Huele muy rico. Este perfume. Lo que sí. Puede llegar a ser un poquito empalagoso. Con este perfume. Yo sí. Definitivamente. Les recomiendo. Que no se echen varios sprays. No. Sino. Lo normal. Por ejemplo. En verano. Cuando es verano. Yo este perfume. Me lo pongo. Pero. Con bastante cuidado. Si sé. Que va a hacer calor afuera. Bastante calor. Y que voy a estar afuera todo el día. Ahí sí. Ya no me lo pondría. No. Pero si sé. Que va a ser bastante calor. Porque voy a estar adentro. Voy a salir afuera. De una que otra vez. De más. Ahí sí me lo pondría. Porque este perfume. Sí. Puede llegar a ser empalagoso. Empalagoso. Incluso. No para las personas. Que lo huelen. En ti. Sino para ti mismo. Invierno. Otoño. Primavera. Ningún problema. Pero sí. Este perfume. Proyecta muy bien. Yo les recomiendo. Que no se echen muchos sprays. Porque no hay necesidad. Con este perfume. En mi opinión. Porque proyecta muy bien. La duración. Es un promedio de ocho horas. Así que por ahí vamos bien. Ahora este perfume. ¿Cuándo me lo pondría? Es un aroma tan rico. Que a mí me parece que va muy bien. Para cualquier ocasión. Simplemente cuando ustedes sientan las ganas. De ponerse un perfume. Que huele a rosas. Y que huele a rico. Ahí es cuando me lo pondría. Me parece que va muy bien. Para ir. ¿Qué les digo? A una fiesta de cumpleaños. Como pedir hasta una boda. ¿No? Porque va. Va bien. Para esas ocasiones. Porque es un perfume. Que huele rico. Huele muy rico. Y es un aroma. A mí me sorprende. Porque este perfume. El precio todavía es económico. Pero sin embargo. La fragancia. El aroma que tiene. Es un aroma caro. Un aroma que. Hoy. Muchos perfumes. Que tienen aromas similares. Cuestan. Pero hoy. Un ojo de la cara. En cambio este no. Este todavía. Tiene un precio económico. Y es un aroma muy rico. Ahora. Otro perfume. Que es uno de mis favoritos. Definitivamente. Que huele. Exquisito. ¿Cuál es? Este de aquí. Es que me ponen la tapita. Ya lo oleré después. Que se llama. Claude de Nuit Intense. Y es de Armaf. Y este. Es la versión femenina. Para mujeres. Porque hay una versión de hombres también. Pero esta es la femenina. Y es así como se ve la botella. Muy elegante. Esta botella. Muy fina. Todo en este perfume. Fino. La verdad. Te ve. La presentación. El aroma. La duración. Todo va bien con este perfume. Ahora. Este perfume. Solía tener un buen precio. Pero. Últimamente. Veo que lo venden. Por un precio alto. Así que ya no es. Tan económico. Tan barato. Como solía ser. Pero de todas maneras. El precio no es tan tan alto. Tampoco. Ahora. ¿A qué huele este perfume? Este perfume huele. A chica millonaria. Eso huele este perfume para mí. Huele tan rico. Huele a rosas. Mezclado con incienso. Y el incienso aquí. Está tan bien trabajado. Huele tan bien. Qué perfume tan seductor. Un perfume muy sexy. Pero al mismo tiempo de ser sexy. Es elegante. Es sofisticado. Es un perfume muy muy agradable. Ahora. ¿Cuándo me pondría un perfume como este? Definitivamente. Me lo pondría para ocasiones. Súper elegantes. Ocasiones donde. Quiero verme. Excelente. Ahí es donde me pondría ese perfume. Miren la botella. La botella para mí es un. ¿Qué les digo? Una buena pista. ¿No? De cuándo ponerse este perfume. Ven que la botella es toda negra. Con adornos dorados. Y unos que otros diamantitos. Piedritas ahí. Esa. Es eso lo que yo pienso. Cuando te pones tu vestido negro. Tu bonita cartera. Tus zapatos así. Tus tacones. Tacones. ¿No? Que está tu maquillaje. Todo súper llano. Así. Ahí es cuando yo me pondría este perfume. Porque huele tan bien. Es un aroma tan elegante. ¿Quién puede decir? Pero. Es un aroma elegante. ¿No? ¿Quién puede decir? ¿Cómo un aroma puede ser elegante? Pero sí. Si ustedes lo huelen. Yo. Para mí. Cuando lo huelo. Pero es eso lo que pienso. Un aroma elegante. Un aroma. Un aroma con mucha clase. Muy. Muy rico. Y sexy al mismo tiempo. Porque es incienso. Que le hago esta ahí. Está. Riquísimo. Riquísimo. Ahora. La duración. Muy buena. Muy. Muy buena. En mi piel. Es alrededor de 12 horas. Que me lo pongo muy temprano en la mañana. Y es la noche. Tarde en la noche. Y todavía siento el perfume. Y no solamente yo. Sino las personas alrededor de mí. Es un perfume que dura bastante tiempo en mi piel. Y la proyección es excelente. Así que no tienen que echarse muchos sprays. Porque proyecta bien. Aunque yo les voy a ser sincera. Me echo un poquito más por ahí. Porque huele tan rico que quiero sumergirme en el aroma. Porque huele muy bien. Es un perfume. Muy, muy rico. Muy, muy cautivador. Pero eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video de perfumes de rosas. Que huelen, en mi opinión, delicioso. Por eso les he presentado solo cuatro. Porque estos son perfumes que de verdad, para mí, huelen excelente. Excelente, 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 excelente. Pero bueno. Si les gustó este video, denme sus deditos arriba. Suscríbanse al canal. Y no se olviden de hacerle clic en la campanita. Si tienen alguna pregunta, un comentario, déjenlo ahí abajo. Y como siempre, yo trato de responderle a todos. Muchas gracias por estar aquí. Conmigo será hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.